Accidentes de tránsito durante la Bogotá-Noctamula y la historia de un motociclista que terminó dentro de una iglesia en el barrio El Restrepo. Se salvó de milagro pero terminó con una millonaria deuda a una iglesia del barrio El Restrepo en Antonio Nariño. Un joven motociclista con un evidente exceso de velocidad se estrelló de frente con la iglesia La Balvanera en la noche de este lunes. El impacto con la iglesia fue de tal magnitud que la motocicleta terminó adentro del templo, casi en el altar, luego de que destruyeron una robusta puerta de cedro. Bomberos, ambulancias y policías y hasta vecinos llegaron a socorrer al motociclista quien no sufrió heridas de consideración. Se levantó por sus propios medios y no fue necesario trasladarlo a un centro médico. La moto dañada e inmovilizada, la puerta destruida y el reclamo de la comunidad por los daños en la iglesia. Durante la madrugada comenzaron las labores de reparación en la iglesia La Balvanera y los daños en su estructura. ¡Gracias! 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 Gracias!